18 minutos de las 9 de la mañana, sé que tenemos una nota, pero no sé con quién. Usted me ha tributado, que es nuestro productor, así que puede contarme. Bien, tenemos una nota por lo que está pasando en Jujuy, Nico. Perfecto, así que vamos a charlar ahora con Erika Cari, que es periodista. Todavía no hay diálogo, aparentemente la protesta de las comunidades sigue firme. Sigue firme. Ahí nos metemos con ellas, Erika Cari, que es periodista, nos atiende desde Jujuy. Hola Erika, Nico, Jacoy, Eneco, Medios, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por hacerte este rato. Está convulsionada Jujuy por muchas cosas, pero la más importante de todas es esta serie de manifestaciones, ¿no? Que están teniendo lugar en contra de algunos artículos, es de la Reforma Constitucional de Gerardo Morales. ¿Nos ayudás a entenderlo bien? Sí, cómo no. Sí, hoy es el día número 14, ya de reclamos de marcha y lucha. Todo comenzó un 7 de junio con un reclamo salarial de los docentes de nivel medio y superior en la provincia de primaria, nivel medio y superior, los sindicatos de CEDEMS y ADEP, a lo que después se fue sumando, reclamo al que después se fue sumando, el resto de los sectores gremiales de los trabajadores y trabajadoras de la provincia, porque Jujuy viene siendo, tiene el tercer puesto en peores sueldos del país, en lo que cobra un docente, una docente, no alcanza la media, digamos. ¿Y ese fue el principio, entonces, de la manifestación? Eso fue lo que claramente comienza, ¿no?, la llamarada, digamos. Después esto fue nucleando, como te digo, otros sectores, y el trasfondo, o sea, había, si bien comienza siendo un reclamo económico, también había un trasfondo político que ya se conocía, bueno, después de las elecciones de mayo se conformó acá una convencional constituyente para poder aprobar una reforma, una reforma parcial de la constitución provincial que modifica su creación, digamos, es en el 86, esa es la última constitución provincial, se armó esta convención, junto en las elecciones, digamos, con mayoría del radicalismo, que también tenía bancas del Partido Justicialista y de la izquierda. El objetivo, recién pasadas cinco sesiones, se compartió el documento de la modificación, al principio no hablaban de nada concreto, digamos, y esta modificación... Sí, la modificación, corre por mi cuenta, la he leído, es malísima, es malísima incluso desde la técnica, pero para empezar, desde la técnica constitucional, repite cosas que dice la constitución nacional, que entiendo que, bueno, alguien dice lo que abunda no daña, más o menos, porque entonces podemos entender que la provincia tiene el derecho de, si quisiera, decir lo contrario a lo que dice la constitución, y eso no existe, esto es una interpretación mía, pero me pareció muy mal, ¿no? Sí, y es contradictoria, es una constitución que después, como te venía diciendo, los sectores gremiales, las organizaciones sociales y los pueblos originarios reclaman no haber participado, principalmente los pueblos originarios por el derecho a la consulta previa e informada, ¿no? Bueno, eso para la audiencia es un derecho que se va abriendo camino en el mundo, ¿no? Y que la Argentina ha recogido en varias disposiciones, particularmente en favor de las comunidades originarias, que uno podría preguntarse hasta qué punto está bien, porque por qué pueden las comunidades originarias y no otras comunidades participar, ¿no? Totalmente, pero teniendo en cuenta que Jujuy es hoy en día conocida por ser exportadora del carbonato de litio en las salinas grandes, tenemos junto con Chile y Bolivia el yacimiento más grande de este mineral, entonces la explotación de litio ya se viene haciendo aquí y se viene haciendo de una forma que económicamente, como las provincias tienen autoridad, tienen potestad sobre el subsuelo, ¿no? Sobre el mineral del subsuelo, esto desde los 90, si no me equivoco, esto no da garantías, ¿no? De las regalías mineras. Y ahora la protesta puntualmente, Erika, ¿por qué tiene que ver? Porque ya se amontonaron un montón de cosas, el escenario se complica por la proyección nacional de Gerardo Morales y por la, si querés, intromisión, no te diría del gobierno nacional, sino de algunos agentes, cercanos sobre todo al kirchnerismo, que van ahí a agitar. ¿Cuál sería el problema? Ahí entiendo que, por un lado, tiene que ver con la reglamentación al derecho de la manifestación, ¿verdad? Son varios los artículos que son los nudos, digamos, principalmente el de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque está clarísimo el artículo. El artículo de la propiedad privada tiene que ver con esto. Muchas de las comunidades originarias no tienen título de propiedad porque quieren ellos tener título de propiedad comunitaria. Sí, bueno, pero... Hay títulos que, por ejemplo, son muy viejos, que datan de los 80, que no se sabe si son... O sea, hay toda una desactualización en relación a las propiedades, ¿no? Las titularizaciones, digamos, de los territorios indígenas. Por lo tanto, eso puede traer mucha confusión en términos legales. Que él bajó el artículo. Obviamente que entendemos... Exacto, sí. Artículos 36 y 50, ¿verdad? Esto es para la audiencia. Los artículos 36 y 50 son casi un copy-paste de los principios de la Constitución Nacional. En el artículo, ¿qué sería? 17, más alguna interpretación jurisprudencial, incluso de la Corte Suprema. Es decir, una defensa de la propiedad privada. Que baje esto a mí me parece preocupante. Pero bueno, lo concedió. Creo que lo que más le molestó es que tacha como una agresión al derecho de la propiedad la intromisión en el uso, el goce, ¿no? De la propiedad de otro. Pero bueno, si la propiedad de otro... Lo que pasa es que lo que se sostiene más allá de las... O sea, porque ¿qué estamos discutiendo? Una Constitución que se ha armado a beneficio, a tamaño, a utilidad de unos pocos que se han... Porque después, te digo, en la convencional se retiró a la izquierda y se retiraron dos convencionales del Partido Justicialista. Tenía amplia mayoría el radicalismo. ¿Y por qué se retiró a la izquierda en vez de hacer, aunque sea, una participación testimonial? Hicieron una participación testimonial gracias a esas participaciones de que pudimos acceder a los documentos. Y pudimos... Se armó de forma muy express unas pequeñas oradores en las comisiones, en las comisiones redactoras, pero que era una mentira porque ya estaba todo hecho. No, no, no. Eso sí está mal. O sea, los procesos de democracia son en transparencia. Entonces, si bien ayer Gerardo Morales dijo que esta Constitución se viene haciendo desde septiembre del año pasado, jamás se ha convocado la... La Constitución Provincial del 86 tuvo un año completo de debate. Han participado todos los sectores de la sociedad. Y estamos hablando de un tiempo muy atrás, en la vuelta de la dictadura, prácticamente. Años, unos cuantos años de democracia. 40 años después de la democracia. No se hacen estos pasos que son constitucionalmente ideales. Sí, tal cual. Será criticado. Yo no conozco, ayúdame con esto, la normativa que la propia Constitución, como vos decís, provincial del 86, dispone para su modificación. ¿Qué dice? ¿Cómo tiene que ser modificada? No, no, yo tampoco. Desconozco porque no soy abogada, soy periodista. Tanto no conozco. No, pero tiene que haber un artículo clave, como es el 30 en la Constitución Nacional, que dice de qué modo se reforma. Sí, pero seguramente, como la Constitución Nacional tiene mayor rango y jerarquía, tiene que ser mínimamente respetando la Constitución Nacional, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno. Ojalá. No, 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 pero si es así hay un montón de las cosas que... Bueno, por eso, por eso yo soy tan crítico de la reforma. Esos son los que reclaman los abogados y abogadas constitucionalistas, que son nuestras fuentes, ¿no? También que entendemos, y es lo que reclama el pueblo, digamos, haber estado a espaldas de la creación de algo tan importante, ¿no? Que no se los haya convocado, que no... Para sancionar leyes, lo vimos nosotros, digo, yo tengo 37 años, no he visto gran parte de la historia, pero sí soy contemporánea de estos últimos movimientos, de estos últimos derechos, y para la sanción de la ley IBE, por ejemplo, ha sido un ejemplo para mí en el uso, ¿no?, de los instrumentos democráticos, cómo ha participado toda una sociedad. No lo sé, no lo sé, no lo sé, porque la verdad es que el poder legislativo en un esquema de república representativa, elegirla él, elegirla él. Todo lo demás es o una buena intención o fulbito para la tribuna cuando le conviene al que lo abre. Ese es el tema. Creo que no, tampoco... Has dado, ponés un punto muy importante, porque acá el tema, ¿no?, es también que esta constitución, las reformas que tienen que ver con el Ministerio Público y la acusación, que esto ya existe desde el 2015, desde que gobierna Gerardo Morales acá en la provincia, ha hecho unas modificaciones en el poder, o sea, en el poder judicial, digamos, y ha puesto sus propios ministerios públicos que dependen del Ejecutivo. Entiendo que hay un artículo en la Constitución que también plantea esto lo que da mayor poder al Ejecutivo y menor división de poderes, ¿no? Entonces sí es preocupante en este sentido, ¿no?, en el que hayan tantas preguntas, hayan tantas dudas, haya tan poca participación. Se haya aprobado de una forma tan rápida, porque las comisiones se armaron también, el 6 de junio, se aprobaron el viernes 16, si no me equivoco, tiene fecha de redacción, ¿no? Entonces es todo muy exprés. Bueno, mirá, el artículo, desde el artículo 96 hasta el artículo 102 de la Constitución de la provincia de Jujuy, es el capítulo único de la sección quinta, Poder Constituyente, y te cuenta cómo el Poder Constituyente tiene que funcionar en la provincia. Así que, bueno, hay que leer eso y ver si funcionó tan distinto de lo que dice acá. Sí, bueno, de hecho, planteaba la Constitución eliminar las elecciones de medio término, cuestión que hizo para atrás, retrocedió Gerardo Morales, pero por la lucha en las calles. Sí, sí, bueno, sí, también. Entonces hay un montón, como te digo, muchas irregularidades, ¿no?, más allá de que las voluntades, podemos pensar que las voluntades son otras, ¿no?, pero a la clara está que esto no tiene muchas irregularidades y tiene mucho repudio y rechazo de la sociedad, porque no es por nada, hace mucho tiempo que las comunidades originarias en Jujuy, para la gente que no conoce acá en Jujuy, tenemos muchas comunidades originarias que viven en sus lugares rurales, alejadas de los espacios de la urbanidad, pero también tenemos comunidades en las urbanidades, ¿no?, o sea, en las ciudades. Sí, está bien, está bien, pero lo que se ve es que el procedimiento está cumplido. Y todas estas están organizadas, todas estas están organizadas, reclamando la participación. Y también el resto de los sectores de la sociedad. Hace siete días en las calles, hace catorce días en las calles, el 7 de junio. Bueno, por eso, por eso, y eso es lo que estamos mirando, y nada, nos llamaba la atención. Y es lo que no sale, además, ¿no? Sí sale, sí sale, si estamos hablando de eso, de hecho. Digo, 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 porque... A ver, estamos tratando de entenderlo. Acá tenemos un cerco mediático en Jujuy, ¿no?, te digo. Acá no llega, pero el punto es... ¿Qué no llega ya? Hasta acá, a este programa, a esta hora, el cerco mediático no llega. Digo, si te referís a la pauta que puedas llegar a poner, o qué sé yo, no llega. Ah, bien, bien, genial. Sí, por eso estamos hablando. Por eso, Erika. Lo que pasa es que es una situación muy compleja. ¿A qué me refiero con muy compleja? Hay cosas que son verdad, cosas que son mentiras, hay cosas que son buena intención, y hay cosas que son infiltración política. Entonces, estamos tratando de entender qué pasa. Por otro lado, el viernes, lo que pasó, me hiciste acordar, porque me dijiste que llegaron, sí, llegaron referentes de Nación, llegó Pietragala. Sí, por eso, a donde va Pietragala, ya te aviso, a donde va Pietragala, a donde va Pietragala, hay gato encerrado. Entonces, por eso te llamamos, que vaya a Pietragala. Porque hubo una... Para echar leña al fuego. Porque hubo una dura represión. Para echar leña al fuego fue Pietragala. Que dejó 27 detenidos, sí, entre ellos un turista de la ciudad de Buenos Aires, hubo dos periodistas de la izquierda diaria, de un medio independiente local de aquí, el submarino de Jujuy. Sí. Miembros integrantes de las comunidades originarias fueron reprimidos con mucha crueldad. Hay un chico de 17 años que perdió un ojo en esa represión. No, no, todo eso es gravísimo. Pero acá tenemos un sector, Erika, que... Sí, me parece que no tiene que ver, digo, es muy grave lo que está pasando y no tiene que ver solo con interpretaciones políticas, solo con interpretaciones políticas. Digo, seguir acá, recorrer las calles y ver la realidad. Quiero intentar como si no tuviera una interpretación política posible. Tiene muchas interpretaciones políticas posibles dependiendo del lugar en donde te sitúes para analizar la situación. Bueno, por eso. Y eso es lo que estoy haciendo. Y desde donde me sitúo yo, mirá, te voy a hacer muy clarito. A Pietragala no le creo absolutamente nada. Ahí donde va Pietragala, como te decía, hay gato encerrado. y va a agitar, no a resolver, es lo que pasó en el sur. Las comunidades originarias, si querés, parten de, no uno, varios derechos, pero la verdad, también militan en mucho políticamente, y con eso ni entienden más de lo que les corresponde, etc. Y respecto de Morales, dejame cerrarlo de Morales, porque si no parece que solo veo mal a nosotros. Sí, claro, es mi programa. Así que vos podés hacer lo que vos quieras. No, no, pero para que lo entiendas. Y respecto de Morales, lo tomo y evalúo como a cualquier gobernador barra patrón de estancia peronista del norte, porque me parece que es igual. Entonces quería decirte esto para que no creas que por criticar a los de un lado estoy con Morales. A mí Morales me parece impresentable. La demonización también de las comunidades originarias, y también la, ¿cómo te puedo decir?, la subestimación de los sectores es que acá estamos en pie de lucha. Te digo que estamos en pie de lucha porque yo no solo soy periodista, yo soy docente universitaria, soy docente universitaria, y estoy, soy militante de mi sindicato, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Soy docente, soy docente, digo, porque la honestidad intelectual... Perdón, pero ahí no está bueno que mezclemos las dos cosas, ¿viste? La honestidad intelectual también es importante. Y soy de quienes, desde el periodismo, defienden de que no hay dos campanas, no existen las dos campanas. Esto que vos decís, pararse de un posicionamiento, tener un posicionamiento ideológico determinado, es lo que honestamente hay que decir, ¿no? Obviamente que uno lee la realidad desde ese lugar en donde está, con lo que considera justo y con lo que ideológicamente adhiere. Y respecto de la reforma, lo que creo es que Gerardo Morales se metió en una reforma innecesaria porque lo que hizo fue cortar y pegar como si tuviera derecho a eso o necesidad, principios básicos de la Constitución Nacional, todo eso en un ánimo de campaña electoral, ¿sí? Y desató, desató fuerzas acordes a eso que hizo. Ahora tendría que uno decirle, Gerardo Morales, joderse por lo que hiciste. Totalmente. Es lo que vos decís, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, en que tiene el gobernar de esa forma, tiene sus consecuencias en un pueblo, ¿no? Que sí, efectivamente es bastante desmovilizado y desarticulado. Pero que cuando molesta algo, de verdad salta. No, salta por lo real, digamos. Me tengo que ir porque se me termina el programa, Marica. La seguimos en cualquier momento, pero para cerrar viene sobre esto. Muchos de esos sectores, que concedámoslo, te lo concedo, hoy están saltando bien. Si quien estuviera ejerciendo esto es Milagro Sala o algún peronista, no estarían saltando igual. No, sí pasó, ¿eh? Entonces desde ahí te genera un poco de dudas. Pero bueno, te concedo que pasara. No, ojalá, mirá. Ojalá fuese así. Pero no, no, acá no importa, porque es como vos decís, acá no importa tanto, como quizás en otros lugares de Buenos Aires y otros lugares de nuestro centro del país, no importa tanto el partido, no hay tanto de partido, sino la clase. Tiene que ver con la clase dirigente, con la clase social. Es lo que vos decís, ¿no? Bueno, 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 eso es un elemento importante ahí. Sí, totalmente. Y lo último que te quiero decir es esto de tratar de no mirar el fenómeno con estos ojos, ¿no? De vienen de afuera. Digo, acá hay mucha organización. No hay que subestimar la organización política y la organización social, ¿no? Porque, como vos decís, es un escenario muy complejo y es necesario también conocer... De hecho, la tradición, si querés, no lo quiero simplificar como piquetera, pero de movilización y qué sé yo, en el norte es anterior que acá. Así que en ese sentido está claro. Erika, te agradezco muchísimo la charla, la seguimos en cualquier momento con un poco más de tiempo, ¿vale? Muchas gracias, Nicolás. Un beso grande. Un abrazo. Hasta luego. Que tengas lindo este día. Bueno, nos atendía... Igualmente. Nos atendía entonces desde Jujuy para charlar un poco sobre lo que está sucediendo en esa provincia, Erika Cari, que es periodista. Ok.